El Murragil Apartments de Grande Aiglobe Quarters está situado en Nueva York, a 1,4 kilómetros de Times Square y a 2,4 kilómetros de Central Park. Ofrece alojamiento independiente con conexión wifi gratuita. El apartamento cuenta con cocina totalmente equipada, televisión de pantalla plana, aire acondicionado y zona del estar. También incluye lavavajillas y microondas. Hay servicio de portero las 24 horas y se ofrece acceso a la terraza de la azotea. También cuenta con un centro de fitness y una zona de salón. El Murragil Apartments de Grande Aiglobe Quarters está a 650 metros del edificio Chrysler, a 750 metros de las Naciones Unidas y a 1,2 kilómetros del Empire State Building. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.